personas en una calle mínima, es decir, pensá en Figueroa Alcorta, a esa altura de Dorrego tiene Boulevard, se abre el óvalo, agregarle el tema del barro, entonces la gente no... A mí me parece muy floja, después el circuito, tampoco me parece un circuito lógico, una carrera de 10 kilómetros no podés tener, dar una vuelta, retomar, se confunden, iban al mismo tiempo los... volvían los de 21 kilómetros en el kilómetro 7 y se cruzaban con una... no se cruzaban directamente, uno por una mano, otro por la otra mano, con una masa de gente que recién iba por el kilómetro 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Gente que por el kilómetro 3 en masa iba en 21 minutos y ya los primeros habían pasado por él. No sé qué total se hizo, cuál fue la marca del ganador. Ya te digo, en mujeres ganaron con Dayano Campos 35-0-0 y en varones Joaquín Arbe 29-55. Sí, yo le calculaba 30, pelito más o menos por los parciales que iba tomando. 29-55, segundo Chávez 29-56. Muy apretado, sí. Y tercero Poblete 29-58, es decir, en 3 segundos entraron los 3 primeros. ¿Poblete viene de correr Ibero? Poblete viene de correr el Ibero y Dayano Campos también. Sí, claro, se ve que tenían ganas de correr porque no fue una semana eso. Sí, una semana de diferencia, hay que ver qué tipo de periodización hicieron y si a lo mejor todavía estaban en estado de forma como para correr dos pruebas en ese nivel técnico, ¿no? Pero bueno, nada, difícil opinar si uno no... No, 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 mejor no opinar. No, por eso. Mejor no opinar. Pero bueno. No, porque después uno tiene que dar clases y dice, pero ¿cómo? Sí, sí, tal cual. Después te digo cómo. Si no es algo que yo digo y no es lo que yo hago y... Bueno, no sé, pero no sé cómo es el... si esos muchachos van con algún fijo o no, la verdad que no sé cómo es. Sí, a mí me asombra lo de Poblete, ¿no? Sobre todo en el Ibero que anduvo bastante mejor que Bárzola. Bueno, ojo que Bárzola tiene 40 ya, ¿eh? Sí, 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 eso es cierto también. Lo cual, que si uno relativiza su marca, su carrera con la edad, es excelente. Sí, sí, claro, claro. Obvio. Gran corredor, Bárzola. Sí, sí. Pero bueno, al no conocer el contexto, es difícil dar la opinión. Tal cual. Bueno, en otros casos yo veo que en el término de un mes y medio corren dos maratones, ese tipo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, después vienen los, ¿cómo se dice? Los descensos de rendimiento por tiempo largo. Así es. Es una pena, pero me parece que están medio apretados por la necesidad, me parece, opinando rápidamente. La proliferación de carreras y a veces la falta de sentido respecto a cómo manejar el estado de forma hacen que muchos crean que pueden correr cualquier cosa todo el tiempo, ¿no? Sí, uno cree siempre eso. Sobre todo cuando está bien. Pero bueno, eso sí. Eso también tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar hoy. Señor, escúcheme, ¿qué hora es? Cuando disponga a Marcos, él está ahí controlando la afluencia del público. ¿Cuántos hay? 17. 17, 18, ya hay en carpeta. Pero bueno, que llegue tarde, que llegue tarde porque después quedamos muy apretados. El otro día, inclusive el colo no pudo, le quedó ahí unos pequeños datos, una pequeña etapa de fiestas mayas que lo daremos otro día o subiremos alguna nota o algo así. Sí, yo igual creo que hay temas, Charlie, que está bueno a lo mejor cada tanto volver a dar una clase porque en realidad son temas infinitos, ¿no? Sí. Hablar de método de entrenamiento en dos horas es complicado. Y eso queda claro. No, eso queda claro. Lo mismo en el caso del colo o de fito, digamos, ¿no? Habiendo tanto para hablar de personajes de la historia, ¿no? Que han marcado época en las pruebas de medio fondo y fondo. Esto está bueno que cada tanto podamos escuchar sobre corredores y corredoras y cómo se han ido mejorando los tiempos, las marcas, los récords a lo largo del tiempo. Todo sustentado en un tema de base como son los métodos de entrenamiento, ¿no? Sin los métodos no tendríamos los resultados que hemos tenido y que estamos reconociendo a lo largo del tiempo. Así que, Marcos, yo espero cuando vos me digas y arranques. Ah, bueno, bueno. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Feliz Día de la Patria en principio. Espero que estén pasando un lindo miércoles feriado. Ideal para estar guardado e ideal para estar en una charla de algo que a todos nos gusta y nos apasiona, como es el entrenamiento deportivo. En este caso particular, referido a las pruebas de medio fondo y fondo. Nosotros ya nos vimos un miércoles donde tuve la oportunidad, por lo menos, de hacer una introducción a lo que es un tema, entiendo yo, neural y que no se agota nunca, que es el de los métodos de entrenamiento. Hacer una revisión histórica es muy importante, sobre todo para aquellos que están trabajando en el área de entrenamiento y utilizan métodos y recursos de entrenamiento muchas veces porque los han escuchado o se los han hecho hacer a ustedes mismos y a su vez ustedes transmiten y reproducen modelos. Pero la realidad es que cuanto más sepamos de la historia y de los fundamentos, tanto de índole didáctico-pedagógico como de índole biológico, vamos a poder entrenar a nuestros dirigidos con mayor responsabilidad. Hay una suerte de punteo que yo he hecho a lo largo de la historia, porque hablar de métodos de entrenamiento no nos remite al hombre en la antigüedad. El hombre en la antigüedad básicamente corría porque necesitaba sobrevivir a un medio que era francamente adverso, desde lo climatológico, desde la comunidad en la que se desarrollaban, los ataques permanentes de animales de un peso, de un tamaño y de una ferocidad importante. Entonces el hombre se vio obligado de alguna manera a correr para subsistir, ya sea para escapar, ya sea para cazar, ya sea para mutar de lugares físicos o climáticos. Entonces para no irnos tan atrás, vamos a arrancar con lo que vamos a conocer como el renacimiento, la etapa del renacimiento en la historia que se va a remontar a unos más o menos 400 años para atrás. Los humanistas, muchos de ellos, o la gran mayoría, eran por lo general médicos y fueron inspirados en estudios de Hipócrates y Galeno a través de avances que se fueron dando en esos tiempos, sobre todo a nivel de la biología humana y animal y entendieron al movimiento, es decir, a lo que después vamos a expresar o vamos a mutar al término de energía cinética como una de las grandes posibilidades de adaptación del ser humano al medio en el que le tocaba vivir. Claramente los mecanismos de adaptación de los africanos no se correspondían con los que vivían en el continente europeo, a su vez los que vivíamos en el continente americano teníamos otras vicisitudes, otras variantes que nos condicionaban. Desde el punto de vista del entrenamiento, los primeros aportes literarios que hay con respecto al renacimiento o a la etapa del renacimiento en el deporte fueron aportados por Mercurialis, que fue un escritor griego, tiene un libro muy interesante que ha sido traducido en infinidad de idiomas que se llama El arte gimnástica y donde se diferencian en capítulos bien marcados lo que era la gimnasia higiénica, que era la gimnasia de la sociedad en general, la gimnasia militar, es decir, cómo se preparaban los militares en esa época para la guerra o para las contingencias, y finalmente el arte de la gimnasia atlética, que tenía mucho que ver con conductas precesoras a lo que sería el atletismo y la gimnasia. Un poquito más tarde, allá por el 1500, en Francia, hay dos autores, uno es Parvelá y otro es Montaigne, que escriben sobre la pedagogía rabeliana, y en el caso de Montaigne escribe un libro llamado Isis, donde Montaigne se inspira fundamentalmente en Platón, y Platón pone un hincapié, un énfasis bastante particular en el concepto de endurance. El miércoles que yo me presenté allá en Avellaneda le planteaba un concepto moderno de resistencia definido como una capacidad psicobiológica, donde lo psico justamente estaba relacionado con el endurance, o el endurance, ya Platón, en su bestseller La República, hablaba de la importancia del hombre en cuanto a trabajar el desarrollo de las cualidades de la voluntad. Bueno, Montaigne, autor francés, toma en ese libro Isis el concepto de endurance y ya da algunas pautas importantes sobre la importancia de la resistencia psíquica. Dentro de este renacimiento, la primer sociedad, la primer comunidad, el primer país que toma una aposta importante es Inglaterra. Inglaterra tiene un impacto o absorbe un impacto muy importante, muy fuerte sobre el humanismo. Ellos tienen un pedagogo muy importante, importante en su cultura y en su tradición, que es Thomas Arnold, que es ni más ni menos que el organizador del deporte inglés. Thomas Arnold es quien hace el primer legado tangible sobre lo que a futuro se van a conocer como métodos formales de entrenamiento. Los humanistas ingleses, mayoritariamente influenciados por los griegos, aportaron la comprensión y solución de problemas sociales mediante la actividad física. Fueron o tomaron la actividad física y sobre todo la actividad atlética, en el caso de los ingleses, a través de lo que ellos denominaban sports and games, que fue como un plan que se llevó a cabo sobre todo en escuelas y en universidades inglesas. Y los alemanes, digamos, por nombrar otro país precursor, digamos, de métodos de entrenamiento, lo apoyó en el concepto de la gimnasia. Thomas Eloy, que fue un médico y diplomático, está considerado el padre de los educadores ingleses, fue también quien impulsó la idea de la actividad física empresada a través de las carreras, los saltos, los lanzamientos, las destrezas en el agua y la introducción de lo que para los ingleses después iban a ser los juegos predeportivos precursores de los deportes colectivos. Tuvieron otro personaje muy importante llamado Roger Asher, que le da importancia a los niños de más de 14 años en la idea de que se fortalecieran orgánica y muscularmente a través de las carreras, los saltos, los lanzamientos, la natación y el boxeo. De a poco, muchos de estos humanistas ingleses fueron incorporando actividades deportivas al bagaje de motricidades que ya de por sí manejaba. El pueblo inglés siempre tuvo una inclinación muy marcada a las pruebas de largo aliento. Hoy a la tarde, mientras preparaba un poquito esta clase, releía un libro que recomiendo, se llama La Milla Perfecta. Los ingleses siempre fueron muy cultores de La Milla como una distancia estándar. La Milla son 1.609 metros. Paradójicamente, el programa olímpico de atletismo toma la prueba de 1.500 como prueba formal. Sin embargo, en todo lo que es Europa Central, desde esa época, inclusive hasta la actualidad, La Milla es una distancia como mucho más apetecible y elegida, digamos, por los corredores británicos. Los estuardos que reinaron y gobernaron mucho tiempo en Inglaterra, en Reino Unido en general, contrataban a corredores profesionales para el transporte de correspondencia. De esto ya habló algo el Colo Martínez, de la clase pasada. Ellos gestaron la escuela profesional inglesa a través de los footmen, hubo hombres corredores, que operaban como una suerte de diarios ambulantes, en alguna parte, emulando un poco a los jugulares que eran más antiguos, y en parte, sobre todo las familias adineradas, contrataban a estos footmen, a estos corredores de larguísimas distancias, para transportar mercancías o transportar noticias, novedades en general. Esto fue muy popular en Inglaterra entre el siglo XVII y el siglo XIX. Sobre el final de esta época, aparece un noble, un capitán, llamado Robert Allardyce, que tuvo antecedentes de correr 440 yardas en 56 segundos, 880 yardas en 2 minutos 12 y 2 millas abajo de 10 minutos. Lo que intentó el capitán Allardyce es demostrar que en la alta sociedad también se realizaban esfuerzos de cierta envergadura y que el trabajo de los footmen no estaba solamente relegado a esclavos o a personas con poca posibilidad de trascender económicamente de otra manera. Volviendo al concepto popular de la misa inglesa, fue una de las instancias clásicas, lo sigue siendo, de hecho allá por la década del 80, Charlie si no me va a corregir, entre Moscú y Los Ángeles 84, Sebastián Cox, Steve Overt, Cram y Elliot, se repartieron todas las medallas olímpicas en Juegos y en Campeonatos del Mundo. Y todos, o prácticamente los cuatro, fueron en algún momento los marquistas mundiales de la milla. Para esa época, estamos hablando del 1800, hubo un británico llamado John Tooth que corrió la milla en 410, o sea, un marcón para la época, ¿no? Y los corredores más profesionales empezaron a implementar el triple turno durante cuatro semanas, intercalando una semana de descanso, que ellos lo llamaban cura de transpiración. Es decir, que los británicos, casi sin quererlo, con esta propuesta a veces un poquito arbitraria, empezaron a instaurar lo que muchos años después se va a dar a conocer como periodización, ¿no? Esta idea de partir una jornada, una unidad de entrenamiento en triple turno y dejando un último microciclo para descansar, para garantizar mecanismos de recuperación a través de lo que ellos llamaban curva de transpiración, fue lo que mucho tiempo después, sobre todo las escuelas soviéticas, iban a tomar a través de Matt Dayev el concepto de periodización. Claramente los ingleses y los americanos siempre tuvieron en términos deportivos mucho intercambio y claramente Estados Unidos, a partir de ver los progresos que se obtenían a través de los footmen y algunas ideas un poquito más sistemáticas sobre planificación en corredores, empezaron a competir contra los ingleses. Y paradójicamente empezaron a competir sobre unidades horarias muy amplias, es decir, empezaron a protagonizar carreras entre corredores profesionales británicos e ingleses sobre duraciones de una hora, de tres días, seis días. Hay un antecedente en 1888 donde George Littlewood de Inglaterra finaliza o totaliza, mejor dicho, una carrera de seis días cubriendo 1.003 kilómetros, es decir, un promedio diario de 167 kilómetros. Estamos hablando del año 1850 y esto que a veces en el mundo actual, y sobre todo en la Argentina, que ha tendido a popularizarse mucho esto de las ultramaratones, se corrió creo que la semana pasada en Santiago del Estero, en las termas de Río Hondo, una carrera bastante ya tradicional y popular para la zona de 24 horas. Bueno, pensemos que ya los americanos, los ingleses, hacían competencias o carreras formales sobre una hora, tres días o seis días como comunidades de medidas más populares. La forma de trabajo de los ingleses claramente influenció a los entrenadores americanos y a fines del siglo XIX implementaron el método duración más marcha. Es decir, a lo que hacían los británicos, que era casi exclusivamente correr, encarnados en los footmen, los americanos le agregaron el concepto de marcha. Entonces pudieron empezar a cubrir trechos mucho más largos, donde el concepto de duración estaba dado por la carrera continua y el concepto de marcha, a través de un ritmo bastante vigoroso de marcha, hablando de 120 a 140 pasos por minuto, posibilitaban algunos mecanismos de recuperación que muchos años después fueron fundamentados fisiológicamente como descanso activo o entrenamiento complementario. Los norteamericanos comenzaron a incursionar en distancias más cortas, de hecho tuvieron hegemonía en distancias tales como las 100 y las 400 yardas, la media milla y la milla. Cuatro días, vuelvo a repetir, llegó a ser un muy buen tiempo para los milleros profesionales de la época, cosa que todavía hoy algunos o muchos de nosotros envidiaríamos correr en esa intensidad. Se comienza a acentuar la velocidad en trechos bien definidos referenciando distancias de pista, digamos. Esta idea o este concepto de acentuar velocidades en trechos de pista bien definidos es lo que va a dar origen al concepto de tempo training, ¿no? El tempo o la palabra tempo hace referencia a ritmo, ¿eh? Y sobre una distancia dada o una distancia determinada lo que hacía era educar proprioceptivamente o internalizar proprioceptivamente ritmos de carreras definidos. Como máximos exponentes para la época en Estados Unidos, Mike Marpy, Deanne Cranwell, Lawson Robertson, que fueron todos entrenadores y pedagogos en el ámbito escolar, entendieron necesario ajustar los ritmos rápidos para mejorar la velocidad de desplazamiento. Lo que mucho tiempo después, la escuela de Friburgo con Gershler van a conceptualizar como velocidad de base. Entonces, los americanos prácticamente sin proponérselo en términos de fundamentación fisiológica, empezaron a trabajar el concepto de velocidad de base. En síntesis, la escuela americana o a la escuela americana se les reconoce la sumatoria del trabajo de duración de los ingleses a través de la carrera continua, más el concepto de marcha como un mecanismo facilitador de recuperación, más esta idea de empezar a trabajar la velocidad medida sobre el trecho más corto bajo el concepto de tempo. A continuación de los americanos, aparece Finlandia, la escuela finlandesa. La escuela finlandesa tiene una duración en la historia que va desde 1912 hasta 1939 aproximadamente. Después vamos a ver que allá por la década del 70 va a aparecer un último corredor finlandés llamado Lasse Viren, denominado el último de los finlandeses voladores que de alguna manera rescata un poco la filosofía del entrenamiento finlandés que vuelvo a repetir fue fue, digamos, monopolizado, digamos, por toda Europa central y en parte por Europa del Este a través de fundamentalmente tres figuras. Una es Kolemainen, la otra es Picala y finalmente Pavo Nurmi. La historia arranca a modo de cuentito así. Los Kolemainen eran dos hermanos, Williams y Hans Kolemainen. William Kolemainen vivía en Estados Unidos, estudiaba en Estados Unidos, y le empieza a escribir a su hermano Hans Kolemainen sobre todas estas mutaciones, todas estas modificaciones, los métodos de entrenamiento que se estaban dando en Estados Unidos y Hans Kolemainen empieza a anotar, a tomar notas. Sobre todo, subraya mucho el concepto de sprint para fondistas, ¿no? Esta idea de los americanos de empezar a trabajar tempos cortos en velocidad y sobre todo transferidas a la pista. Este tempo training corto para fondistas no solamente permitía un incremento de cantidad, y acá aparece por primera vez el concepto de volumen de entrenamiento, sino que también ajustaba o modificaba la segunda variable adaptativa más importante que tiene la carga, que es la intensidad. Para que nos vayamos familiarizando con estos términos, que se entienda volumen como cantidad de trabajo realizado y que se entienda intensidad como magnitud de trabajo por unidad de tiempo. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en 1912, Hans Kolemainen, es decir, el hermano de Williams, a partir justamente de empezar a innovar con este sprint para fondistas, logra ser parte del equipo olímpico finlandés para estos Juegos de Estocolmo en Suecia y gana los 5.000 metros con 14.36 récord del mundo y dos días después gana la medalla de oro en 10.000. Es decir, que Hans Kolemainen es el primer finés que realmente hace historia en el atletismo de fondo, sobre todo a nivel olímpico, y es quien comienza una verdadera dinastía finlandesa en las pruebas de largo aliento. Los aborígenes o la etnia finesa son los suomis. Los suomis defendieron con gran orgullo su supremacía en las pruebas de fondo entre 1912 hasta 1946. Una vez que Kolemainen se proclama bicampeón olímpico en Estocolmo en 1912, bueno, sabemos que sobreviene la Primera Guerra Mundial y en este impaso o en este ínterin aparece otra gran figura relevante en Finlandia que fue Pavo Nurmi, ¿no? Probablemente para muchos historiadores entre Nurmi y Satopek, de quien hablaremos más adelante, estarían concentrados probablemente las dos figuras más emblemáticas de la historia del fondo mundial. Probablemente, en la medida que los atletas africanos sigan teniendo la hegemonía que vienen mostrando, probablemente de acá a algunos años alguna de estas figuras africanas que ya vienen siendo dominantes hace muchos años, puedan llegar a engular o emparejar los logros de Nurmi en una época y los de Satopek en otra. Nurmi ha sido el que más aportó al prestigio atlético finlandés y este atleta fue considerado un embajador en su país. Nurmi es un ídolo deportivo nacional en Finlandia. Nurmi es para los finlandeses lo que Maradona o Messi pueden representar a nuestro fútbol. en Finlandia hay infinidad de monumentos, estatuas, calles, plazas, escuelas, centros deportivos con el nombre de Pavo Nurmi. Nurmi en su palmarés ganó siete oros y tres platas a nivel olímpico, logro que ningún otro deportista en su país ha conseguido igualar. Está considerado una leyenda, un mito. Desde 1920 hasta 1933 fue 20 veces campeón nacional finlandés en distancias tan fluctuantes como el 800 hasta el 10.000, siete veces campeón olímpico, estableció 22 récords mundiales oficiales y 10 récords mundiales no oficiales. Nurmi, al igual que Satopek, esto es un común denominador en personalidades tan fuertes para el deporte atlético mundial, tenían como particularidad que entrenaban mucho y solos. Nurmi llegó a decir que actualmente nadie es capaz de imaginar cuánto entreno. Nurmi en muchos momentos de su vida deportiva, sobre todo en lo que era la preparación para grandes eventos como eran Juegos Olímpicos y campeonatos europeos, llegaba a entrenar triple o cuádruple turno. Nurmi tuvo un entrenador, que lo cité también al pasar, que lo marcó mucho, que fue Lauri Picala. Lauri Picala no solamente era entrenador, profesor de educación física, entrenador, sino que tenía estudios como muy adelantados y muy avanzadas para la época. Nurmi y Picala hicieron o constituyeron, mejor dicho, un dueto exitoso, inseparable, y fueron los primeros en introducir trabajos de velocidad para los esfuerzos prolongados de medio fondo y fondo. Digamos que tomaron el concepto de tempo de los americanos y los transpolaron a distancias más largas. Picala, el entrenador de Nurmi, fue campeón nacional finlandés de 200, 400 y 800 metros. Es decir, no solamente fue un gran entrenador, sino que también fue un deportista activo durante muchos años y club marquista nacional en distancias de velocidad prolongada como 200, 400 metros y medio fondo corto como el tramo de 800 metros. Sus ideas, o lo más revolucionario de Picala, fue el concepto de multilateralidad hacia el entrenamiento. Este concepto tan fuerte de multilateralidad después tuvo una fuerza muy importante a nivel mundial, ¿no? Cuando uno ve la trayectoria de Sebastián Kou, bicampeón olímpico en 800, 1500 metros, actualmente presidente de la IAF y entrenado por su papá Peter Coe, todo el mundo rescata o resalta en los logros de Coe esta influencia o esta idea primitiva de Picala de trabajar el concepto de multilateralidad en los corredores de medio fondo y fondo. ¿Qué interpretamos por multilateralidad en el medio fondo y fondo? Bueno, trabajar en forma muy equilibrada muy balanceada volúmenes e intensidades según el momento del año en que estuviéramos atravesando o transcurriendo incorporar el trabajo de la fuerza muscular dinámica sobre todo con acento de la fuerza resistencia a través de la utilización de pesos livianos y moderados las famosas pelotas medicinales pequeñas mancuernas acentuamiento de unos aspectos dinámicos de la carrera como ser el braseo a través del transporte o la gestualidad con mancuernas muy pequeñas aparecen los primeros bosquejos modernos de lo que hoy se conoce como periodización del entrenamiento es decir la idea de ordenar un año la estructura de un año calendario en momentos más menos acentuados Finlandia entonces para seguir con la sumatoria histórica a la duración de los ingleses a la marcha de los americanos el concepto de tempo training le agrega la idea de sprint de velocidad corta para pruebas de mediana y larga distancia Finlandia en general fue gestor de un movimiento de un grupo de corredores que se dieron a llamar los finlandeses voladores los finlandeses voladores apoyaron su idea o su filosofía de entrenamiento en una suerte de mantra denominada sisu la palabra sisu en finlandés traducida significa código de honor personal que es sinónimo de bravura inflexible coraje y fortaleza esta palabra sisu ha sido un legado una traducción mística que se ha sostenido a lo largo de los siglos al día de hoy sisu es un mantra que usan sobre todo por ejemplo los finlandeses que se dedican al esquí de fondo o a las pruebas olímpicas de invierno sobre todo a nivel de los Juegos Olímpicos de los cuales claramente son son potencia todos los países escandinavos en los Juegos Olímpicos de invierno son potencias pero muy particularmente Finlandia en lo que se refiere al esquí de fondo muchos de estos métodos de entrenamiento que van surgiendo y que vamos mencionando como sumatoria de aportes por nación se fueron trasladando también a otros deportes entonces los métodos de entrenamiento básicamente nacen del atletismo pero rápidamente van siendo adecuados o se les van haciendo adaptaciones particulares a la natación al ciclismo al canotaje al remo no es casualidad que el medio fondo y fondo en el atletismo se lo considere como las especialidades madre y este concepto de maternidad tiene que ver con este aporte de métodos de entrenamiento muy revolucionarios para la época muchos de los cuales siguen teniendo vigencia pero además el segundo valor es justamente la posibilidad de ser trasladados estos métodos a otros deportes vuelvo a repetir la mayoría de estructura cíclica como pueden ser la natación el ciclismo el remo etcétera Finlandia rápidamente digamos emparentó hacia sus hermanos geográficos que son los suecos y los suecos apoyados también y retroalimentándose mucho en los aportes de los finlandeses toman la aposta y desde 1930 en adelante casi hasta 1950 pasa a ser la nación dominante en cuanto a esto de seguir descubriendo o seguir indagando o seguir mutando sobre los métodos de entrenamiento los suecos fueron muy amantes o muy fanáticos de entrenar en contacto directo con la naturaleza es decir antepusieron la naturaleza o la topografía del terreno o las variaciones que les daba su propia geografía y reemplazaron en parte muchos de los trabajos que los finlandeses ya habían comenzado a hacer en la pista como personalidades destacadas de esta escuela sueca vale la pena mencionar a Gose Holmer que fue el creador formal del Farklec todos hablamos del Farklec el Farklec es un vocablo sueco que significa juego de velocidades ahora voy a pasar a fundamentar en qué consistía el Farklec sueco de Gose Holmer y en paralelo surge otro gran entrenador que fue Gosta Hollander que apoyó digamos toda su teoría en un lugar geográfico que existe en Suecia se llama Volodalen hoy el Volodalen sueco está lleno de hoteles pasa algo parecido con Kenia y las alturas del Doret son zonas geográficas donde han proliferado cuarteles de entrenamiento centros de entrenamiento campus de entrenamiento donde muchísimos deportes y deportistas individuales de todo el mundo van a ser pequeñas experiencias pequeñas campos de entrenamiento para nutrirse de las facilidades y de los beneficios que tienen dichos lugares vamos a arrancar por Gose Holmer que tuvo su cuartel de trabajo su centro de trabajo en Boson que es una una zona montañosa del sudeste sueco y sustentaba el principio que los deportistas debían evitar todo contacto con los lugares competitivos especialmente en las pistas duras de carbonicio un poquito de lo que decía antes Gose Holmer fue el mentor o el ideólogo de que había que sacar empezar a sacar a los corredores de la pista y darles otra posibilidad de vivencia en cuanto al entrenamiento y esto tenía que ver con el contacto en la naturaleza y el aprovechamiento de topografía variada de terreno el embosón tenía bosque tenía arena tenía gramilla tenía suelos de distintas durezas y eso permitía no solamente que los deportistas pudieran entrenar altos volúmenes altas cantidades de entrenamiento sino que además evitaba indirectamente lesiones emparentadas justamente con el uso o abuso de contactos sobre superficies duras que empezaba a ser un problema para la época porque realmente los que llegamos a correr en carbonilla y a competir en carbonilla debemos reconocer el nivel de sobrecarga muscular que genera esta dureza de suelo sobre todo a nivel de la pantorrilla gemelos óleo y tendón de Aquiles otro de los conceptos de Gose Holmer en su versión del Fartlek era que la velocidad y la resistencia son dos capacidades que el deportista debe desarrollar simultáneamente en sus entrenamientos es decir para Gose Holmer la dominancia del entrenamiento aún con transferencia al medio fondo y fondo no tenía que ver exclusivamente con esfuerzos de duración con con variaciones de carreras continuas sino que tenía que ver con esta idea de mixar la velocidad a partir de un principio que él llamó de decontracción muscular es decir que teníamos que forzar la musculatura en duración mixando con trabajos de velocidad corta y que estas variaciones de velocidad debían darse en forma natural en forma espontánea no tenían que estar de alguna manera anticipadas o prescriptas por los entrenadores a nivel de fijar una determinada distancia o una determinada velocidad de carrera sino que cada corredor de alguna manera iba a jugar con esas posibilidades de sprint cortos sobre distancias o trechos prolongados otra otra de las cosas que impulsó Holmer en en bosom que vuelvo a repetir fue su centro su campo de entrenamiento era darle mucha importancia a lo que él llamó la tríada de recuperación muscular es decir puso mucho acento en lo que hoy conocemos sobre todo a partir del principio de la supercompensación como mecanismo de restauración natural es decir sueño alimentación y reposo el masaje sueco que es famoso lo mismo que los saunas ya se implementaban desde esa época y a Holmer le dio muy buen resultado con todos sus grupos de trabajo ya sean deportistas individuales o deportes de equipo porque él recibía deportistas de distintas estructuras no se limitaba solamente a entrenar corredores y desarrolla el concepto de corto e intenso opuesto al de mediano y extenso es decir Gosse Holmer propone reducir volúmenes de carrera en detrimento de trechos de intensidad más elevada y más corta en detrimento de duraciones medianas y extensas este fue uno de los conceptos que los corredores empezaron después a implementar cuando volvían a las pistas y se los llevaba nuevamente a hacer lo que después fue la consecución digamos de esfuerzos fraccionados el Farc digamos es un trabajo previo a lo que después va a revolucionar el mundo del deporte que es el entrenamiento fraccionado el Farc puede realizarse hasta cinco veces por semana planteaba Gosse Holmer complementando inclusive con dos sesiones que incluían cuestas y declives él en Boson no solamente tenía salida al mar y posibilitaba la carrera en arena sino que también tenía bosque entonces él usaba mucho el bosque en dos estímulos semanales prácticamente bien diferenciados para trabajar cuestas y declives el entrenamiento de cuestas y declives se sigue haciendo en la actualidad generalmente cuando uno corre hacia arriba corre en cuesta lo hace también con una intencionalidad mecánica o técnica que tiene que ver con la elevación de las rodillas y dinamizar el braseo yo siempre que corro para arriba lo que estoy trabajando es el componente de frecuenciación estoy mejorando indirectamente el componente de frecuenciación porque hay un importante desarrollo de la fuerza muscular dinámica sobre todo en la porción media del glúteo y en todo el complejo muscular cuádricep por un lado por otro lado el correr hacia arriba me posibilita mantener en fase aérea el talón con lo cual el apoyo queda reducido a media planta y punta y eso dinamizado con el braseo mejora claramente el componente de frecuenciación esta conclusión que yo la doy en forma sintetizada ya la planteaba Holmer en la idea de proponerle a sus corredores no solamente carreras de 5 veces por semana en el bosque sino sumar dos sesiones que incluyeran cuestas y declives respecto al declive que sería correr hacia abajo trabaja la otra variación mecánica de la carrera que es la longitud de zancada los dos componentes mecánicos de la carrera son la frecuencia de paso que estaría dado cuando yo corro en cuesta hacia arriba y la otra forma de estimular sería a partir de los declives es decir correr en pendiente hacia abajo lo cual ejercita y obliga de alguna manera a exaltar más la longitud de zancada claramente la longitud de zancada está respaldada por otras porciones musculares por lo general cuando yo trabajo a favor de la longitud de la zancada estoy forzando más toda la musculatura abductora equiotibial y forzando también de alguna manera a modo de frenaje el tibial anterior y el peronio lateral largo con lo cual cuando yo propongo sesiones de farcle y voy a incluir cuestas y declives estoy haciendo un trabajo muy importante de contracción muscular porque estoy mutando permanentemente porciones musculares lo cual conlleva a un nivel de fatiga sumamente parejo porque no estoy desgastando siempre los mismos músculos motores primarios si yo solamente me quedara corriendo en cuesta vuelvo a repetir estaría forzando en demasía el glúteo sobre todo en la porción media y el cuádricep sobre todo en la porción del recto anterior en cambio si yo en una misma unidad de entrenamiento combino cuesta con declive el declive me posibilita la educación o la reeducación del concepto de longitud de zancada y además me permite un desarrollo balanceado de otras porciones musculares como los aductores los isquios el tibial anterior y el peronio lateral largo todo esto fue el aporte de Gosse-Holmer la verdad que un adelantado para la época no solamente en cuanto a la constitución del método Fartlec sino en cuanto al nivel de fundamentación que le dio a este método de entrenamiento en paralelo porque son contemporáneos aparece otro entrenador sueco llamado Gosta Hollander Gosta Hollander trabajó con sus deportistas en otro lugar físico que se llama Bolodalen en las montañas agrestes del Signe denominadas como el paraíso del entrenamiento por todos aquellos que conocen dicho lugar para que ustedes tengan una idea hoy el Bolodalen es un centro turístico explotado básicamente por la hotelería y los campos deportivos al servicio de deportistas de mediano o alto rendimiento si alguno de ustedes quisiera ir con su grupo de running o su grupo de entrenamiento a hacer una temporadita de 10, 12, 15 días al Bolodalen les van a dar turno para el 2030 o sea de acá a 10 años no hay posibilidad hotelera no hay posibilidad física de albergar deportistas que quieran ir a entrenar en ese lugar de ahí la denominación de todos aquellos que han hecho algún tipo de experiencia ahí como el paraíso de los corredores Holander ya en esa época tenía un primer hotel que era muy visitado a lo largo de todo el año por atletas jugadores de distintos deportes y esencialmente esquiadores Holander era un verdadero apasionado del deporte y del entrenamiento Gustav Holander a diferencia de Goss Holmer no solamente implementó su método de entrenamiento o las variaciones del Farc sino que lo transfirió a un amplio universo deportivo los deportistas que empezaron a tener un buen reaseguro sobre todo a nivel orgánico funcional porque rara vez desaparecían síntomas de lesiones articulares y musculares que es uno de los grandes carmas de los corredores de media y larga distancia sobre todo cuando empiezan a tener o a crecer en cuanto a nivel técnico y empiezan a exacerbar demasiado los volúmenes de entrenamiento y esto hace que comiencen a aparecer lesiones por sobreuso o lesiones a nivel de la estructura de los tejidos blandos ligamentos y tendones muy bien habiendo desarrollado los métodos de entrenamiento hasta acá de Inglaterra de Estados Unidos de Finlandia de Suecia vamos a hacer un salto en la época y vamos a mencionar el entrenamiento de intervalo que estos fueron de alguna manera fundamentados por investigadores y científicos de la época esta escuela de entrenamiento se la mencionó como entrenamiento moderno claramente para esa época y se dividieron en dos por un lado se agrupaban los sistematizadores entre los que vamos a mencionar a Gersler a Tony Nett a Emil Satopec y a Mijael Lloy que fue un húngaro y dentro de los investigadores que fueron los que en definitiva dieron marco de fundamentación a un trabajo sobre todo el de Satopec que era básicamente un atleta que lo realizaba en forma empírica los investigadores fueron Reindel que fue un fisiólogo alemán y colaboradores me gustaría empezar hablando un poquito de Satopec a quien todos seguramente hemos hemos escuchado que no solamente por sus proezas atléticas sino porque fue creador a mi modo de ver probablemente el método más revolucionario que existe que es el interval training o el entrenamiento de intervalos a mi siempre me gusta decir a mis alumnos de instituto y inclusive a aquellos que tienen inquietudes en las carreras de periodismo deportivo de que el deporte tiene tres grandes métodos que han marcado época uno de ellos fue el interval de Satopec el otro gran método que a mi siempre me gusta señalizar es el entrenamiento pliométrico o los saltos en profundidad estos fueron implementados por los soviéticos muchos años después y finalmente el arranque y el envión que no es ni más ni menos que los dos gestos técnicos de la heterofilia hoy es raro es difícil encontrar entrenadores tanto en deportes individuales como en deportes de equipo que no hagan uso de estos tres grandes métodos de entrenamiento hago esta introducción para que entendamos la trascendencia que tuvo Satopec en el mundo del atletismo no solamente por haber sido un múltiple campeón olímpico y campeón europeo sino por haber sido el creador empírico es decir si en base científica de un sistema de entrenamiento que a él le permitió entre otras cosas por ejemplo durante prácticamente una década no perder nunca una carrera de 5 milímetros cosa de los que muy pocos se pueden jactar Emil Satopec nació en la ciudad de Praga un 19 de septiembre del año 22 y fallece en la misma ciudad de Praga un 21 de noviembre del 2000 paradójicamente lo que lo hemos visto correr claramente a través de videos y en mi persona al igual que el Colo tuve la posibilidad de conocerlo acá en Buenos Aires allá por el año 77 78 que entregó medallas en un torneo otoño en el Club Geva Gimnasia Grima de Buenos Aires claramente Satopec ya era una persona muy grande pero acá en su biografía leo y me asombro de que medía un metro 82 o sea que era un atleta alto sobre todo alto para la época hoy no nos extrañan tanto los biotipos leptosómicos es decir más favorecidos por por la talla pero leer que que Satopec medía un metro 82 me causó mucha sorpresa porque yo tengo la imagen de una persona ya muy chiquitita muy achicada muy bajita después vamos a explicar por qué esto fue así en Satopec y en su apogeo o en su época de gloria llegó a pesar 72 kilogramos como peso competitivo ¿no? entre su logro más importante es en los Juegos de Londres año 48 logra la medalla de oro en 5.000 y 10.000 por suerte para nuestro querido Delfo Cabrera a Satopec en ese juego no se le ocurre debutar en maratón porque hubiera sido un interrogante muy grande cosa que sí hace cuatro años más tarde donde se convierte en el primero y único atleta en la historia de un juego olímpico en ganar tres medallas de oro en las pruebas de fondo 5.000 10.000 y maratón hasta donde yo conozco hubo un solo atleta que intentó emularlo que fue Lasse Viren en los Juegos de Montreal del 76 donde Viren ya venía ganando el oro en 5.000 10.000 en Múnich en el 72 vuelve a ganar 5.000 10.000 en los Juegos de Montreal es decir hace el doblete en las dos pruebas más largas de pista e intenta emularlo a Satopec corriendo el maratón prueba que nunca había corrido Viren y sale quinto pero digamos es el único atleta en la historia que ha intentado emular digamos el logro de Satopec Satopec también tiene dos antecedentes muy fuertes y muy importantes que a mí me gusta siempre mencionar que es que gana el oro en 5.000 y 10.000 en dos campeonatos europeos consecutivos en Bruselas en el año 50 y en Berna Suiza en el año 54 Satopec es el el autor de una célebre frase que dice así si quieres correr corre una milla si quieres cambiar tu vida corre un maratón bueno creo que esa frase ha inspirado a muchos a mí siempre me ha hecho como bastante ruido y siempre me gusta recordarla me voy a tomar el permiso cinco minutos porque la verdad que hablar de Satopec da para mucho pero hay una breve nota escrita en World Athletic que me parece que lo pinta de cuerpo entero a Satopec dice así en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016 los atletas que representaban a la República Checa llevaban un pequeño dibujo en su ropa era un autorretrato en forma de dibujo animado que solía formar parte del autógrafo de Emil Satopec el gran héroe deportivo del país pero Satopec fue mucho más que eso al inicio de los años 50 era una mega estrella mundial no solo por sus cinco oros olímpicos y 18 récords mundiales también por la forma en que corría imbatido en los 10.000 metros durante 8 años dominó y revolucionó el deporte sus tres oros de fondo en los Juegos del Cinque que en el 52 incluido su debut victorioso en maratón es una hazaña que seguramente no se repite en la historia su sistema de entrenamiento desarrollado por él mismo de un alto volumen de entrenamiento de intervalos fue ridiculizado al principio e imitado por todos después y desde luego transformó la forma en que los atletas de larga distancia se preparan y después estaba su personalidad ingenioso encantador amable a los aficionados les encantaba su estilo visiblemente agónico lo que convertía en dramática la experiencia de verle correr los rivales le amaban por su humor y deportividad trascendía el deporte era el Muhammad Ali de su día después su fama se evaporó solo una década después de su retirada cayó víctima del régimen comunista de Checoslovaquia un valiente campeón del socialismo con rostro humano fue expulsado de la vida pública después de que la invasión soviética aplastara la primavera de Praga en agosto de 1968 durante años trabajó en forma itinerante viviendo en una caravana lejos de su casa y de su adorada esposa para los que no conocen la historia la esposa o la mujer de Satopek fue Dana Satopek que fue medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en esos mismos Juegos Olímpicos del Zinqui es más gana la medalla de oro cinco minutos después de que Emil ganara el primer oro en cinco mil después de una serie de arrepentimientos públicos llegó a ser rehabilitado pero su reputación nunca volvió a ser la misma el hombre que una vez había sido el deportista más famoso del mundo se convirtió en una figura con sombras con una historia envuelta en mitos y rumores y cada vez más olvidada hoy casi 30 años después de su muerte perdón casi 22 años después de su muerte su patria reconoce su deuda con él pero ¿qué hay de su mayor influencia deportiva? ¿tiene la locomotora checa alguna relevancia para el corredor moderno? he estado investigando sobre la biografía de Satopec en los dos últimos años y estoy más convencido que nunca que incluso separando la ficción de los hechos fue una figura de capital importancia en la historia de nuestro deporte encarnaba ideas que van al corazón de lo que significa ser un corredor muchas de ellas son fundamentales para explicar la forma en la que corremos hoy otras están menos de moda pero las olvidamos a nuestro propio riesgo el hombre nombrado por Ranner Wall de 2013 como el mejor corredor de todos los tiempos no era el más dotado por naturaleza su mejor marca en 800 metros fue 1.587 y en los 1.500 3.52.8 inclusive comparado con los rivales en la larga distancia él carecía claramente de pura velocidad el belga Gaston Reif y el británico Christopher Chateway eran respectivamente 7 y 9 segundos más rápidos en los 1.500 el pulso en reposo de Satopek estaba en 50 latidos por minuto su presión en sangre cuando empezó su carrera era relativamente alta en resumen era un tipo relativamente normal los genes no lo hicieron excepcional fue su dedicación al entrenamiento su voluntad para preservar ni en circunstancias ni en genética nació con ventaja en contraste con los tipos privilegiados que habían dominado la competición olímpica Satopek creció en la pobreza se hizo grande a través del trabajo en las palabras del entrenador australiano Percy Saluti se ganó por sí mismo cada centímetro de un camino muy duro Satopek creía lo que un hombre quiere creía que lo que un hombre quiere lo consigue eso le llevó al esfuerzo la persistencia una alegre indiferencia a la incomodidad el dolor es algo misericordioso decía si dura sin interrupción se opaca si quiere llegar a algo como corredor es un pensamiento que vale la pena como esta otra perla de la sabiduría satopequeñana que dice así la fuerza de la voluntad aumenta con la tarea cumplida Satopek no inventó como muchas veces se cuenta el entrenamiento por intervalos pero lo usó para transformar su deporte convencido que el secreto del running era aprender a correr rápido ya sé cómo correr lento se decía desarrolló un riguroso sistema de rápidas repeticiones con trotes de recuperación despiadadamente cortos no había que esperar a que el pulso y la recuperación volvieran a la normalidad todo tendría que ir rápido habiendo refinado su método lo aplicó en volúmenes cada vez más alucinantes a mediados de los años 50 daba hasta 100 vueltas rápidas de 400 metros al día con descanso de 150 metros de trote entre cada 400 cuando desarrolló por primera vez este régimen de intervalos de alto volumen en sus entrenamientos sus compañeros se horrorizaban todo el mundo decía Emil eres tonto pero cuando ganó el europeo dijeron Emil eres un genio antes de Satopek nadie se había dado cuenta de que era humanamente posible entrenar tan duro escribió Fred Will el campeón de Estados Unidos de 10.000 metros gurú del entrenamiento otros rivales como Chateway el olímpico que ejerció de Liebre de Roger Bannister cuando bajó los 4 minutos en la milla tenía otra forma de verlo para mí y para muchos otros simplemente era más de lo que podíamos soportar el tiempo ha demostrado que Satopek estaba en lo cierto sus métodos han sido modificados y refinados pero resulta complicado encontrar un atleta de élite en fondo cuyo régimen de entrenamiento no muestre la influencia del checo Satopek no tenía secreto era demasiado generoso y hablador para guardarlo pero tenía una mente científica estudió química de joven y desde ese momento en el que empezó a correr en serio exploró maneras hasta entonces no probadas de mejorar su rendimiento los primeros incluyeron contener la respiración hasta el desmayo comer hojas jóvenes de abedul como los ciervos que con rápido explicó probar dientes de león y ajo beber una mezcla de zumo de limón y tiza para elevar sus niveles de vitamina C y calcio los últimos experimentos incluían carreras con carga su viuda Dana Satopoko cuestiona la leyenda de que llevaba habitualmente en su espalda mientras entrenaba solo lo hizo una vez insiste después que le rompieran accidentalmente una pierna al lanzar a Dana en el río pero si hizo al menos una sesión de entrenamiento con un niño sobre sus hombros y acabó lesionándose por ese tipo de prácticas al inicio del año 56 cuando llegó sexto en el maratón olímpico de Melbourne todavía se estaba recuperando de la habitación de hernia ninguno de estos científicos específicos experimentos puede decirse que haya tenido un fuerte impacto entre los jodistas de élite pero esa mentalidad la idea de que el reto de correr más rápido deba abordarse con ingenio y ciencia empírica y de que ninguna ganancia es demasiado marginal para ser inútil está en el corazón de la ciencia deportiva contemporánea los amigos compañeros y familiares de SATOPEC siempre negaron que su empleo como un oficial del ejército fuera un truco para disfrazar el hecho de que fuera un atleta a tiempo completo sin embargo gracias a SATOPEC otros decidieron que la única manera de alcanzar la excelencia deportiva era ocuparse solo de entrenar los récords militares sugieren que sus obligaciones como soldado fueron reales y que tenía que luchar por compatibilizarlas con su entrenamiento a veces tuvo que saltar una valla para entrar en el estadio de Praga por la noche pero de una forma u otra fue capaz de dedicar más horas al entrenamiento que cualquier corredor anterior especialmente después de disfrutar el programa de acondicionamiento físico del ejército el club deportivo del ejército después conocido como Ducla Praga tenía un plan especial para atletas y SATOPEC dedicó durante semanas a poner toda su energía en los entrenamientos sin que nada le distrajera la mayoría de los olímpicos de nuestros días tiene una dedicación similar es raro encontrar un atleta de élite que no lo sea a tiempo completo e incluso los corredores aficionados estos días reservan en nuestro tiempo un tiempo específico para preparar grandes desafíos la filosofía de entrenamiento de SATOPEC no era solo física también enseñaba a su mente a lidiar con el dolor y la incomodidad sus contemporáneos le recuerdan entrenando al aire libre cual fuera el tiempo a veces llevando tres chandales para soportar el gelio invierno checo SATOPEC creía en los beneficios psicológicos que los beneficios psicológicos eran tan importantes como los kilómetros de más hecho aquellos días hay una gran ventaja en entrenar bajo condiciones no favorables porque la diferencia entonces es un tremendo alivio en carrera cuanto más hacía cree más dureza desarrollaba cuando una persona entrena una vez no ocurre nada cuando se fuerza a hacer una cosa cientos o miles de veces entonces desarrolla algo más que físico ¿está lloviendo? no importa ¿estoy cansado? tampoco importa la fuerza de voluntad no debe ser nunca un problema los corredores más importantes de la época moderna han compartido en algún momento una idea similar irse a un campo de entrenamiento o a un área silvestre Paula Radcliffe o Mojara o Mofara lo han hecho te beneficias de la altitud y el respaldo científico pero también te fortaleces mentalmente y cuando el momento de la verdad llega a la pista o a las calles del maratón la tenacidad resultante te da una buena posición de partida al menos el circuito es llano y no estás en medio de una tormenta de nieve en cuanto a la recuperación si Satopek no tenía un especial talento físico si poseía una habilidad excepcional para recuperarse del esfuerzo su pulso volvía a la normalidad muy rápido tras una carrera dura o una sesión de entrenamiento y lo que es más importante sus músculos se recomponían a gran velocidad especialmente a medida que se acumulaban los años de kilometraje se estima que en el total de su carrera corrió más de 80.000 kilómetros el equivalente a dar dos veces la vuelta a la tierra por la línea ecuatorial en 18 años este poder significó que podía machacarse hasta la extinción en una sesión de entrenamiento monstruosa y completar otra al día siguiente quizá había un componente genético pero también está claro que desarrolló esos poderes de incrementar su carga a través de los años en la era moderna la mejora de la capacidad de los atletas para recuperarse de los entrenamientos duros es casi el santo grial de la ciencia deportiva eso ha llevado al dopaje que no te hace más rápido pero sí te ayuda a soportar la dureza del entrenamiento y el trabajo duro como Sato Peck demuestra trae mejores resultados no hay ninguna evidencia de que Sato Peck fuera un tramposo sin embargo cuando era un joven en el pueblo de Sling donde empezó a correr y ahora se alza una estatua en su honor todavía faltaban 25 años para que el dopaje se prohibiera en el atletismo y 15 años antes de la invención de los esteroides anabolizantes quién sabe si alguna vez experimentó con la anfetamina B-Sendrina puede ser causa de Sato Peck sin embargo otros empezarán a probar la ayuda farmacológica para tolerar las cargas que gracias a él se convirtieron en norma improvisación una de las cualidades entrañables de Sato Peck fue su rechazo a permitir que los inconvenientes de la vida se interpusieran en su entrenamiento cuando era un soldado salía a correr en su lugar en el puesto de guardia años después ya una celebridad lo hacía mientras era entrevistado obligado a permanecer encerrado en la lavandería llenaba la bañera de ropa y se movía sobre ella descalzo durante dos horas confinado en el hospital por una intoxicación alimenticia días antes de los europeos de 1950 se coló a escondidas en la cocina para hacerse la comida y luego corrió por los jardines se marchó el martes voló a Bruselas y el sábado había ganado el oro tanto en los 5000 como en los 10.000 metros no es un comportamiento aconsejable pero a veces hay que estar preparado para saltarse la norma y tomar control de tu propio destino seis años después una operación de hernia impidió a Satopec llegar en el mejor estado a los Juegos Olímpicos de Melbourne para acelerar los tiempos intentó entrenar en el avión a Australia sus compañeros temerosos de que aquello pudiera causar un accidente lo forzaron a parar no no se les puede culpar pero eso no impide simpatizar con la actitud de Satopec como cualquier gran atleta estaba un poco loco valentía el entrenador húngaro Clemen Kesselbrock fue el primero que descubrió la capacidad de Satopec para responder a la fatiga acelerando si Satopec se siente cansado y tiene la idea de que la velocidad está bajando inmediatamente intenta incrementar el ritmo escribió en 1949 el propio atleta lo resumió en una de sus frases motivacionales si no puede seguir ve más rápido no tiene ningún sentido pero es una de esas sentencias que le hacen grande para los escépticos solo cabe revisar la grabación de su victoria en los Juegos Olímpicos del Cinque en el 54 durante cuatro años tras su derrota con Rice en Londres en 1948 había practicado su final toda su estrategia se basó en el supuesto de poder ganar a sus rivales con un devastador sprint final de 400 metros y eso que en solo 100 metros cayó en la primera posición a la cuarta su mundo se desmoronaba parecía que sufría una tortura pero en lugar de sucumbir se recupera y acorta las distancias que le separa de Chateway del alemán Chade y del francés Mimun en la última curva los cuatro van juntos entonces Satopek convoca lo que otro cronista llamó la fuerza de los ángeles en un frenesí de autoconfianza y determinación se va por una victoria dramática los expertos podrán discutir sobre si la genética o los hábitos de entrenamiento le dieron ventaja para cualquiera que esté mirando la respuesta es obvia fue valiente autoconocimiento muchas veces corría como un perro loco admitió Satopek al final de su vida pero era muy simple estaba fuera de mí el atleta moderno en cambio no es un atleta sino en el centro de un equipo que incluye médicos entrenadores científicos y fisioterapeutas observaba eso no es algo que pueda cambiarse al menos al nivel de élite pero se puede aprender algo de Satopek su entrenamiento se elaboró de modo cuidadoso y preciso para calcular el ritmo y los horarios de carrera pero de modo interno porque raramente usaba el cronómetro muchas de sus sesiones de entrenamiento fueron sobre distancias no muy claras e inclusive en el estadio a menudo corría en el césped fuera de la pista para no interferir con el resto de los atletas se guiaba sobre todo por sensaciones que le marcaban lo cerca o lejos que estaba de su límite él lo explicó debes escuchar tu cuerpo sentirte duro y fácil se requiere de una gran honestidad para hacer de esta filosofía la base de casi una década de éxito mundial pero Satopec consiguió así una autoconfianza de hierro y un juicio impecable del ritmo en cualquier circunstancia sabía que se sentía en las fronteras del dolor y del sufrimiento donde los hombres están separados de los niños bueno gracias Marcos porque mientras yo leía en paralelo iba pasando este extracto que es de un libro que hay figura extracto de hoy moriremos un poco y ascenso y caída de la leyenda olímpica Emil Satopec de Richard Ascribitt aprovecho a mí me encanta apoyarme en literatura sumamente reconocida porque digo que a veces leyendo un pequeño recorte de un capítulo de un libro uno puede llegar a sintetizar Carlos lo que fue la vida de un monstruo como sin lugar a duda fue Satopec Carlos si no es un comentario nada más porque se me cortó varias veces el corto tiempo pero bueno ahora al final veo de dónde está sacado el artículo no sé si vos leíste un libro de Jan Echenos de tapa amarilla con un señor corriendo en buzo que se llama correr si de Sheehan no tenés razón el de el corre está Jan Echenos quién es Pablo no veo Victoria Avalo no Victoria Avalo es Ricardo como es sí gracias Ricardo por Ricardo sí 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 perfecto que parece ser una una como se dice bueno Ricardo me ayuda una una historia una geografía una biografía novelada de Satope y realmente a mí por eso te consultaba a ver qué opinabas si lo habías leído no sé quién más lo leyó de lo que están presentes no no me gustó nada no lo presenta no sé si se Ricardo lo 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 recuerda no le hace un gran favor no lo presenta muy bien en cuanto a su a su personalidad lo presenta como como una figura apocada que parece que lo único que pudo hacer en su vida más o menos o o que utilizaba una especie de Forrest Gump más más presentable algo así no no justamente quería hacer un comentario sobre no lo aconsejo para nada este libro digo te hace que Ricardo leímos un libro no sé qué opinás vos del libro yo Charlie la verdad que el libro que mostró Ricardo no lo leí tengo conocimiento de ese libro lo tengo ahí entre mis pendientes no obstante yo creo que tenemos que ser amplios con la lectura de toda la literatura que hay sobre Sato Peck porque porque pasa un poco lo que vos sentís ¿no? de hecho digamos en mi síntesis para muchos Sato Peck es un mito ¿no? y sobre esa idea de mito muchos han escrito en una forma quizás demasiado romántica quizás desnaturalizando o quitándole un poco el sentido o el valor a lo que fue su vida deportiva este artículo que yo fui leyendo y que Marco fue mostrando en pantalla es un artículo que salió en Runner World en la revista pero responde a ese libro que mostré una de mis sugerencias que te iba a hacer Charlie al final de esta clase pero es para que lo pensemos que de alguna manera en este segundo curso de Mediofondo y Fondo quienes tuvimos la suerte de exponer hagamos una una suerte de abstract ¿sí? de síntesis y que eso después se documente que se anille a modo de trabajo y a lo mejor al final del curso que cada cada asistente se lleve digamos ¿no? estaría bueno una suerte de síntesis que es una suerte de documentación bibliográfica de muchas cosas que cada uno de nosotros pudo haber sacado o leído eso sí está perfecto debemos todavía me reclaman el del año pasado en la historia bueno es monumental pero bueno está el está el video y este también queda el video de todas maneras yo hay otro libro que leí donde lo tratan bastante bien a Sato Peck que es Corriendo y Siendo es un libro de George Sheehan George Sheehan bueno justamente iba porque vos nombraste el correr de Sheehan porque aparte ocurre algo cuando le por el tema un tema de venta creo que Corriendo y Diciendo lo editó Grijalvo o algo así pero lo presentan como un libro de aerobismo o algo así en la tapa se ven dos personas una pareja trotando corriendo una cosa y el libro es excepcional el nombre ya lo dice todo Corriendo y Siendo Running and Bay es el libro de Sheehan ese es el que yo recomiendo y el correr no tanto pero bueno cada uno después tiene que leer y sacar sus conclusiones pero el Corriendo y Siendo si me parece un libro excepcional sobre todo por el contenido de orden filosófico más que nada con respecto a esta parte mía de la historia digamos que yo me he basado digamos en bastante literatura pero ahí hay un libro que se consigue que es nuestro nuestro querido Jorge Gedus uruguayo que se llama La ciencia del entrenamiento deportivo y en el primer capítulo ese en ese libro el capítulo 2 el capítulo 2 está justamente dirigido un poco a hacer el señalamiento de esta ruta que yo voy planteando que claramente todavía no no se agotó y está muy bien explicado o sea está muy bien sintetizado no conozco otro libro que tenga que tenga ese desarrollo y la verdad que bueno lo hemos conocido a Jorge entrenador uruguayo muchos años viviendo en la Argentina ese libro exactamente ahí está la tabla el capítulo 2 de ese libro habla sobre la evolución de los métodos de entrenamiento por lo pronto hasta la década del 60 así que bueno yo no sé si hasta acá estamos bien Carlos estamos bien tenemos más de media hora todavía avanza un poquito más sí señor bueno nada más que agregar de Satopek la verdad que fue un monstruo yo creo que de una envergadura y de una talla similar a la de Pavo Nurmi y habría que ver si en este mundo contemporáneo no sé Moffara o Kipchoge les da el PINÉ para emular o emparentar en parte lo que hicieron tanto Nurmi como Satopek que no solamente fueron grandes deportistas sino que generaron un aporte significativo en términos empírico a lo que es la teoría del entrenamiento sobre el final de la vida deportiva de Satopek aparece sobre todo en Alemania un grupo de investigadores y sistematizadores de entrenamiento entre los que mencionamos a Gersler y a Tony Inet después más tarde apareció Igloy en Hungría y Reindel y colaboradores en lo que fue la escuela de Friburgo después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a apagar la dinastía finlandesa en las pruebas de largo aliento el atleta Thaiso Maki corrió en 1939 los 10.000 en 29.52 y fue el primer atleta que corrió abajo de los 30 minutos al terminar la guerra los métodos de entrenamiento comienzan a sufrir modificaciones radicales para muchos deportes claramente el atletismo no estuvo exento en el caso particular del atletismo la cabeza de estos cambios fue Gersler que era un fisiólogo alemán que a fines de los 50 instrumenta una sistematización para corredores nadadores remeros a partir de un ordenamiento de pautas muy rigurosas Gersler entre el 54 y el 65 fíjense en que estamos hablando de más de 12 años empieza a modificar o a darle sentido fisiológico a los intervalos de Satopec no tanto desde los fundamentos fisiológicos sino desde su dinámica práctica Gersler realizó determinadas variaciones en el método formal de Satopec respaldado científicamente por estudios cardiológicos y fisiológicos que ya Reindel había empezado a hacer en Friburgo en la Universidad de Friburgo Gersler sistematiza trechos de corrida para los mediofondistas con un acortamiento de las pausas intermedias recuerden que en el artículo leíamos de que Satopec llegó a hacer 100 pasadas de 400 en 1.17 1.18 con 150 metros de trote de pausa y volvía a arrancar entonces una de las grandes modificaciones que hizo Gersler respecto a ese entrenamiento a los Satopec era acortar la longitud de los esfuerzos es decir Gersler en vez de trabajar sobre el 200 y el 400 que eran las distancias elegidas por Satopec trabajó sobre 100 y 200 acortaba la longitud de los esfuerzos y hacía un marcado control de las pausas es decir el concepto de pausa lo que después en la versión extensiva del fraccionado vamos a diferenciar como macro y micro pausa sobre todo en las micro pausas Gersler las condicionaba al gasto cardíaco esto fue un gran avance un gran aporte al mundo de los métodos de entrenamiento que es empezar a programar cargas es decir armar estructuras de entrenamiento conforme a una variante indirecta que es la frecuencia cardíaca anuló el trote activo recuerden que Satopec trotaba 150 metros entre cada 400 y volvía a arrancar bueno Gersler lo anula el trote activo en la recuperación y hace caminar a sus atletas en vez de trotar o acostarse en posición de cúbito dorsal es decir que el concepto de pausa para Gersler era caminar para favorecer una más rápida caída de la frecuencia cardíaca y en algunos casos entiendo que ajustado a principios de individualización acostarse en posición de cúbito dorsal que traducido sería boca arriba entonces como síntesis en cuanto a la distancia Satopec tramo de 200 400 metros para Gersler tramos de 100 y 200 en cuanto al número de repeticiones Satopec hasta 70 veces para Gersler de 100 repeticiones en más y las pausas de Satopec eran de un minuto aproximadamente de trote mientras que para Gersler eran entre 45 segundos a un minuto caminando o como planteaba recién en posición de cúbito dorsal un poco para sintetizar esta parte a lo largo de la historia siempre hubo una eterna discusión sobre a quién se le atribuye la creación del interval del método fraccionado bueno por mayoría digamos de opiniones decimos que el creador práctico del interval o el creador empírico del interval fue Satopec desde su experiencia y el creador intelectual o el fundamentador en términos fisiológicos de este método de entrenamiento fue Wolfram Gersler fisiólogo alemán que vuelvo a repetir durante prácticamente una década un poco más de una década desde el 50 hasta mediados de los 60 influyó decididamente en los progresos de los métodos de entrenamiento y trabajó transversalmente con Reindel y colaboradores que fueron fisiólogos y cardiólogos de la Universidad de Freiburg ¿no habría una intervención de Tony Nett también creo recordar lo de Jorge de Hegedus no me acuerdo cómo era Tony Nett de que estaba en el hospital o algo así Tony Nett estando Tony Nett era un entrenador alemán trabajaba contemporáneo a Gersler tuvo un accidente y estuvo mucho tiempo internado en un hospital y desde ahí escribió un famoso discurso una famosa ponencia que después fue expuesta en un congreso internacional de entrenadores en Duisburgo a partir de esa conferencia escrita vuelvo a repetir desde un hospital Satopek paró en la oreja y sobre todo en el segundo ciclo olímpico de Satopek lo incorpora a Tony Nett como su entrenador entonces si bien la historia lo dije hace un rato ¿no? sí que Pavo Nurmi y Satopek tenían como coincidencia como un denominador entrenar mucho y solo bueno la realidad es que la historia demuestra que la segunda mitad de su vida deportiva o de su carrera deportiva estuvo monitoreada de alguna manera por Tony Nett por eso Jorge era bastante 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 fan de los aportes de Tony Nett y de Gersler que después van a tener digamos su correlación hizo su continuidad con Reindel recordemos que Reindel fue el director médico de las delegaciones de Alemania Occidental desde los Juegos Olímpicos del Cinque en el 52 hasta los Juegos de Montreal del 76 digamos que quizás fue la máxima época de esplendor del atletismo alemán Alemania las dos Alemania la del Este y la Occidental durante prácticamente dos décadas fueron países inspiradores digamos en términos de entrenamiento para muchos vuelvo a repetir no solamente atletas sino deportes de estructura cíclica a su vez Tony Nett era muy amigo y además colega médico de Mihaly y Gloy era un entrenador húngaro que indagó y profundizó mucho los aspectos de intervalización él hizo mucha mucho énfasis y mucha experiencia práctica en Alemania del Este y en la vieja Checolovakia los húngaros a su vez son primos hermanos étnicos de los finlandeses con lo cual y Gloy también digamos recogió mucho de las experiencias de los finlandeses voladores en cuanto a los aportes significativos de entrenamiento y Gloy volvió a retomar el concepto de volumen proponía cuatro o cinco pautas para los corredores de fondo de la época hablaba de una gran dosis de trabajo diario entre 20 a 40 kilómetros hablaba de un entrenamiento edificado en las características individuales del deportista de ahí que me pareciera tan interesante la clase pasada cuando se hablaron de principios esta idea de empezar a anteponer el principio de la individualización es decir que los métodos de entrenamiento que hasta este momento de la historia venían revolucionando el universo deportivo se ajustaran a principios de individualidad de lo contrario entrenar a los satopec o entrenar a los gershler era una picadora de carne porque en realidad eran muy pocos los atletas que podían reproducirlo que podían somatizarlo y eso produjo para la época infinidad de lesiones así que uno de los grandes aportes de Igloy es justamente esta idea de individualización de pensar en el entrenamiento de acuerdo a las potencialidades y a los déficits que presentara cada deportista Igloy también recupera algo que los suecos ya habían empezado a bosquejar sobre todo en la figura de Gosse Holmer y Gosta Hollander que es la idea o el principio de la periodización de lo que hoy conocemos como periodización en realidad el par de la periodización en el atletismo y en el deporte en general es Matt Deyer es un entrenador y metodólogo soviético pero claramente Matt Deyer tomó muchísimas ideas de Igloy en esto de que hay que hacer un seguimiento del estado atlético del deportista o del estado de forma del deportista a lo largo del tiempo que hay muchas diferencias en los escenarios de entrenamiento y conforme a esto hay que elaborar expectativas afines es el primero en hablar de objetivos funcionales del entrenamiento o sea el concepto que hoy todos los profes a nivel de instituto instituto nacional del deporte nos jactamos de hablar de objetivos funcionales bueno fue un aporte de Igloy de este entrenador húngaro este médico fisiólogo húngaro al servicio del entrenamiento deportivo Igloy mencionaba los objetivos funcionales casi con idéntica concepción a la actual desarrollo de la capacidad aeróbica incremento de la resistencia mixta potencia aeróbica en ese orden edificar sobre una capacidad sobre una base aeróbica un trabajo de coparticipación metabólica entre lo aeróbico y lo anaeróbico y cuando ya teníamos deportistas de altísimo rendimiento trabajar sobre la idea de la potencia aeróbica cuando nos acerquemos claramente no va a ser hoy pero a la actualidad del entrenamiento hoy sobre todo en niveles de mediano y alto rendimiento no hablamos de objetivos funcionales para la resistencia en el medio fondo y fondo sino que la encuadramos dentro de otro concepto que son las áreas metabólicas que por supuesto va a haber un correlato va a haber una caracterización entre objetivo funcional y área metabólica pero las unidades de medida son diferentes para IGLOI la unidad de medida del objetivo funcional al trabajar con nuestro deportista tenía que ser la frecuencia cardíaca hoy en la actualidad cuando nosotros hablamos del entrenamiento de la resistencia medio fondistas y tomamos como parámetro las áreas metabólicas tomamos como variante el umbral el umbral de esfuerzo y la unidad de medida del umbral no tiene que ver con la frecuencia cardíaca sino que tiene que ver con los milimoles de lactato por litro de sangre que vamos acumulando quiero decir algo que esto ya lo empezó a decir Gertzler después lo dijo Tony Nett y después lo termina de confirmar IGLOI para esa época empieza a ser muy importante en el entrenamiento de la resistencia el concepto de VO2 máximo para los que no saben el VO2 es el consumo de oxígeno máximo que se puede medir en litros o se puede medir en mililitros por kilogramos de peso corporal bueno yo diría que casi hasta fines de los 80 este concepto del VO2 adquiere o reviste una importancia trascendental durante casi 30 años trabajamos los entrenadores buscando elevar el consumo de oxígeno máximo en los deportistas como un factor o como una variable indicadora no solamente de adaptación sino de potencial mejora ¿no? el 80 en adelante sobre todo a partir del boom de los atletas africanos y de la ida al continente africano de fisiólogos alemanes y holandeses caemos en la cuenta de que el VO2 el consumo de oxígeno máximo hoy es bastante relativo de hecho Kipchoge tiene 72 mililitros por kilogramos de peso corporal de VO2 es el mismo VO2 que tenía Yamot ¿se acuerdan de Yamot? el central de la selección argentina de fútbol sin embargo no le podemos pedir a Yamot que corra lo mismo que corría Kipchoge ¿está bien? entonces se reemplazó o se reemplaza en la actualidad la idea de mejorar el VO2 en detrimento de mejorar el umbral de tolerancia es decir durante cuánto tiempo podemos correr con un VO2 máximo esa esa foto que está mostrando Marcos es justamente una prueba de VO2 en cinta si no me equivoco es Kipchoge ¿no? por lo menos por el perfil y y la apariencia física es decir que hoy cualquier deportista de mediano alto rendimiento en eventos que van desde el 800 hasta el maratón que sería bueno que pudiéramos determinar por un lado qué VO2 tiene y por otro lado qué nivel de tolerancia o qué grado de utilización de ese consumo de oxígeno tiene cuando a mí me preguntan nadie me pregunta pero digamos si me preguntaran hoy cuál es el método de entrenamiento más eficiente para las pruebas de media y larga distancia es justamente esta posibilidad de diferenciar trabajos orientados al VO2 o dirigir trabajos claramente a la mejora de la tasa de utilización de ese consumo de oxígeno que claramente implica trabajar con niveles de lactasidemia por lo pronto arriba de 8 milimoles de concentración de ácido láctico en sangre lo cual es un generador abrupto de fatiga muscular localizada ¿no? es decir cuando a veces decimos tuve que parar porque la fatiga me impide seguir manteniendo una intensidad de trabajo bueno eso traducido es que los niveles de lactasidemia en músculo y la incapacidad de remover ese lactato residual no me está permitiendo mantener intensidad de esfuerzo elevadas durante un tiempo prolongado entonces hoy los entrenadores sería bueno que tuviéramos claro el concepto de capacidad aeróbica y de potencia aeróbica ¿no? que son dos cosas distintas ¿no? la capacidad me va a ayudar a mejorar el VO2 mientras que la potencia me va a ayudar a mejorar la tasa de utilización de ese consumo de oxígeno y yo creo que con esas pautas hoy tenemos mucho más claro cuál es la gran diferencia de los métodos de entrenamiento históricos tradicionales convencionales respecto a lo que es el entrenamiento deportivo del momento sobre todo en pruebas que sobre todo el 800 tenemos que empezar a relativizar y a repreguntarnos si realmente es una prueba de medio fondo o es una prueba de velocidad prolongada ¿no? pero un razonamiento casi similar podemos hacer cuando pensamos de que hoy los maratonistas de clase internacional pueden correr en forma sostenida a tres minutos el kilómetro ¿no? lo cual es es abrumadoramente impensado digamos para nosotros mortales comunes entender de que hay gente ya cada vez más que puede sostener esos valores de carrera por unidad de tiempo entonces a veces no solamente tiene que ver con cuestiones genéticas de herencia o culturales sino que tiene que ver con básicamente cómo trabajamos cómo mejoramos ¿no? a mí me gusta siempre para frasear a Valery Borsok Valery Borsok fue un corredor velocista soviético el primer corredor de raza blanca en correr en 10.00 Valery Borsok tenía una una tesis doctoral que se basaba en esta frase velocista se nace fondista se hace ¿no? y esto no es quitarle mérito a aquellos que realizan pruebas de fondo porque claramente es tan difícil correr 100 metros abajo de 10 segundos como correr un maratón ya no digo abajo de 2 horas digo abajo de 2 horas 5 ¿no? ya correr abajo de 2 horas 5 es para unos pocos ¿no? entonces esto esto me lleva a repensar en qué aspectos evolucionó y se modificó la teoría del entrenamiento de la década del 65-70 que es donde terminamos nosotros hoy respecto al presente habría que añadir uno o dos capítulos más capítulos me refiero puntuales ¿no? uno es el fenómeno de la psicología al deporte al servicio de la preparación condicional del corredor de media y larga distancia el concepto que ya también lo plantean lo plantean los finlandeses primero y después los suecos de la importancia de acentuar los mecanismos de recuperación hoy sabemos como idea básica de supercompensación de que mejorar en el entrenamiento no solamente es cualificar o cuantificar el entrenamiento sino garantizar los dos grandes mecanismos de restauración que son el sueño y la alimentación probablemente si en la época de Charlie el corredor se hubiera sabido tanto de alimentación como se sabe hoy probablemente toda esa camada de corredores acá en la Argentina que por fuera de nuestros olímpicos entiendo fuera la mejor camada de corredores de fondo todos hubieran sido mejores no se le daba la trascendencia que se le da ahora a alimentarse de una forma adecuada o de adoptar mecanismos de recuperación a través del sueño y del descanso y por supuesto los masajes y por supuesto la hidroterapia y por supuesto el trabajo con un fisio que ayuda a reconstituir más rápidamente el tejido muscular y acelerar los mecanismos de recuperación una cosa elemental no había aparecido no había aparecido ya en esa época estamos hablando fines de los 70 principios de los 80 el concepto de umbral aeróbico-anaeróbico tal cual una herramienta por eso digo en lo que resta a desarrollar que vos estás marcando más allá en el tema de la planificación la influencia de Lidiar y el aporte de los italianos con esta posibilidad práctica Pizzolatto Poli y Giambolo ¿por qué sale una de repente salen una banda de italianos que ganan en la década del 80 en todo el mundo entonces me hace acordar justo ahí creo que se fue Juani que de los ¿cómo se llama? de los flamencos hace muchos años el club de los flamencos editó imprimió ahí está Juani una serie de apuntes que desarrollaba la construcción del maratonista moderno Jean Paolo Lenzi Jean Paolo Lenzi estuvo acá en Buenos Aires en el año 82 en el décimo congreso internacional de entrenadores y vino se hizo en el hotel Bowen exacto y vino como invitada una atleta para mí quizás junto con Alberto Juan Torena a mi gusto a mi paladar los dos mejores corredores masculino y femenino de medio fondo que fue Shevinska Irina Shevinska que fue campeona olímpica en 400 y 800 hizo lo mismo que Juan Torena en Montreal 76 que creo que de hecho fue el único atleta en la historia que pudo ganar 400 y 800 en un juego olímpico en ese congreso vino Jean Paolo Lenzi vino Jean Paolo Lenzi que era el entrenador de Pisolap y Poli que habían sido campeón y subcampeones europeos para la época y marcaron un mojón marcaron un mojón en la historia de la evolución de los métodos de entrenamiento con mucho apoyo en la fisiología del ejercicio y un párrafo en paralelo habría que hacer sobre todo para tirar alguna flor para este lado del mundo a los mexicanos porque acordémonos que México también en fines de los 70 y comienzos de los 80 tuvieron una hegemonía enorme en pruebas de fondo tanto en pista como en calle ahí la influencia de Tadeusz Ketka tal cual del polaco que estuvo acá hace antes de fallecer hace unos cuantos años pero no nos enteramos se lo reservaron los de la cada para algunos cursillos un cursillo por el interior pero yo me enteré como dos o tres meses después el Colorado da Silva me dice ¿cómo no fuiste al curso? no, si no me entero no puedo ir no era el único pero bueno después le voy a hacer llegar esos apuntes son apuntes de muchos años tienen gran vigencia sobre esos apuntes de los flamencos que me regaló o se los robé seguramente se los robé a Julio Gómez eso no tiene devolución por ganso por prestarlo obvio bueno que quedarían ocho minutos si alguno quiere preguntar algo yo quería cortar diez minutos antes justamente para que no fuera solo un monólogo y que si hubiera alguien esa es la idea que quisiera preguntar o aportar algo claramente bueno nada es el tiempo para hacerlo ah un pequeño comentario dos comentarios de tipo práctico yo no lo sabía eso o si muy poco lo del Bolo Dahlen que termina siendo un boom hotelero turístico es decir por las características del terreno las posibilidades y nosotros en nuestro país tenemos Bolo Dahlen también bueno nosotros tenemos en principio tenemos Cachi ¿no? Cachi en altura yo me refiero pero a esto me refiero Cachi no es solamente el beneficio de entrenar en altura exacto eso es un error conceptual creer que nuestros atletas van 15, 20, 25 días a Cachi solamente hacer pista en altura la verdad que la ciudad de Cachi y las afueras de Cachi presentan una variación topográfica de terreno y el aprovechamiento además de cuestas y declives de variantes angulares en cuanto a la inclinación que permiten una mejora del desarrollo de la fuerza muscular dinámica enorme y lo más parecido al Bolodal en acá en la Argentina lo tenemos en el sur argentino exacto y todo lo que es San Martín de los Andes Villa de la Cultura Villa de la Azul te digo no es casualidad que Desquel se hace transformado en un centro así de desarrollo porque tienen ahí cruzando el Parque Nacional los alerces sobre todo el tipo de aparte de la orografía el tipo de piso tal cual bueno Tranquilino Valenzuela todos sabemos quién fue y qué aportó para el artículo argentino bueno fue un gran exponente digamos del entrenamiento natural él entrenaba muy muy a lo a lobozo de Holman si nosotros estuvo Mario va a volver a estar y tuvimos un par de jornadas con Tranquilino y Mario cuando fue el desarrollo y la otra que es anecdótico que esta idea de conformar un centro de entrenamiento que ahora está en el ámbito africano lo tuvo hace 70 60 años Arthur Lidiar bueno quedó quedó pendiente ¿no? el aporte de la escuela australiana con Pierre Ceruti y Arthur Lidiar como máximo exponente de la escuela neozelandesa Lidiar había creado ahí cerca de la casa él vivía cerca de la playa un lugar donde los muchachos de todo el mundo se pagaban su sustento y su estadía y entrenaban con los grupos que iban a cruzar con él eso lo hacía de manera totalmente gratuita he conocido varios corredores sudamericanos que hicieron esa experiencia de ir uno o dos meses a la casa de Lidiar ahí a 200 metros había puesto un par de cabañas y la gente entrenaba ahí bueno te cuento que con nuestro amigo en común Fernando Dimeo estamos diseñando la posibilidad en cualquier momento de encontrarnos en Finlandia justamente en el Volodal así que estás invitado no pensé que ibas a decir que iban a implementar en caseros que es cuna cuna del fondismo de la provincia de Buenos Aires se habrá usufructuado ese golf en horas tempranas el golf y el costado del ferrocarril de la estación como se llama Santo Lugar también también totalmente bueno gente yo me estoy quedando con muy poca batería en la computadora que se me corte en cualquier momento de sobra completado la verdad que es un placer un gusto volver a encontrarnos aunque sea a través de este medio y confío que y confío que Charly me guarde alguna fecha para septiembre o octubre en forma presencial ojalá en forma presencial así vivenciamos algo en la pista perfecto perfecto ¿les parece? bueno perfecto bueno después hablaré con lo de los que tienen relación con la colonia Gutiérrez lo veo a San Pellegrini Pedrito por este este pedido de la dirección para organizar una maratón homenaje a Zavala una maratón es una carrera de calle digo cortamente muy bien ahí estaremos así que bueno gracias nos vemos gente gracias Marcos de nuevo gracias Juan y gracias a todos gracias Marcos y veremos el 25 de mayo y nos estamos viendo el miércoles que viene y el miércoles que viene supongo que será presencial vamos a ver cómo viene esta ola y todas esas cuestiones este bueno no está el colorado no hemos hecho ningún comentario sobre Boca Juniors pero lo cortamos acá no queremos seguir el tema nos vemos gente un abrazo gracias a todos gracias Carlos gracias por favor gracias gracias ahí mira está Silvio estaba tiene cara de dormir estaba durmiendo Silvio no está aquí que leo listo nos vemos gente un gustazo gracias Marcos hasta luego gracias gracias gracias